Con tu manita, las queremos chicas, no es cierto, es porque voy a sacar mi paso Ahí está dibujado mi corazón, ¿lo ves Lupe? Listo, es una formita que voy a marcar con la punta de mis pies Mami, mami y mami, ¿vale? 3, 2, 3, 4, exactitud no 3, 4, 5, 6, 1, agua, la muy media vá charging ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vida, volmos Vida, volmos Vida, volmos Vida, volmos Vos en grupo Vos en grupo Vos en grupo Vida mami, vale Ya casi camino mami Ahora si, monse, vamos Tierra 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 ¡Vamos Más callos! ¡Máximo! 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 ¡Ayúntame! ¡Muéltame! ¡Suscríbete!